Estamos en el simulacro, acá está César que va a colaborar, Ernesto, aquí estamos todos, colaborando, son pasajeros del hotel, colaborando con el simulacro para estar preparados, mira, la gente hoy sí tomó acto de conciencia, de condado, mira, mira Soledad. Un poco más cercano al hotel. Entonces siempre nosotros aprovechamos los simulacros para tomar conciencia acerca de qué hacer en caso de una eventualidad. Primero es dirigirse a las zonas de seguridad, siempre con el sexo, en cualquier local, y si es que podemos ayudar a alguien en el camino, hay que hacerlo. Y una recomendación también es no retornar si en caso nos hemos olvidado de algo. Ah, me olvidé la vida entera, no regresar. El municipio municipal es la vida y es lo que no podemos reemplazar. Y ahora, siempre cuando tenemos los simulacros aprovechamos para repasar lo que es un poco la asistencia a una persona. Bueno, nosotros tenemos algunos implementos de seguridad, como en la familia, en los sectores, en los sectores, en los sectores, en la emergencia, en el hotel. Ante cualquier eventualidad poder asistir tanto a nuestro personal como a nuestro juez. Bueno, César está haciendo la muestra de cómo podríamos atender a una persona. Mira, todo para risada. Es un éxito este simulacro. La gente está bien concientizada, bien consciente de lo que pueda suceder y cómo es que tiene que actuar.